Sigue ahora Se ve Es que yo estoy de efecto, efecto, efecto Alí va lo primero Mira ¿Qué pasó? No me digas Es que esto está prendido ¿Y qué pasó con Ivarili? Que se volvió un personal de papel Pues sí, tú sabes qué pasa Bueno ¿Te puedes reír? Sí Bueno, no te puedes poner porque no está disponible No te la puedes poner Está disponible en el 2021 No, no te la puedes poner Ivarito Te necesitas para el futuro Y no, de verdad No te voy a ponerle otra cosa